Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar, en este vídeo les quiero presentar imágenes de una combinación de dos personajes de la serie World for Cybertron de Transformers pero son, bueno, en realidad una es de World for Cybertron, el cual es de la serie Siege, una figura llamada Kog y la figura de la línea Power of the Primes en esta ocasión Optimus Primal y bueno, esta es una combinación en donde se ven estas dos figuras de dos universos de juguetes de Transformers relativamente nuevos y bueno, en esta imagen podemos ver precisamente aquí a Optimus Primal y aquí podemos ver que está guiando a Kog bueno, que como sabemos aquí está transformado en un cañón Cybertroniano, precisamente en un cañón multiarma Cybertroniano y bueno, ahora a continuación vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a este Primal, a este Optimus combinado con este personaje, o sea Kog y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chau